Hola, estamos en La Fe y Bautura, estamos en un entrenamiento misionero para dedicar el Evangelio de manera transcultural, en etnias donde no tienen un lenguaje distinto y sabemos que estamos aquí porque antes de venir hubo gente que lo usó para llegar a nuestras vidas, para transformarlas y también para llamarlas para su propósito y pues queremos agradecer a Dios por estas personas. La Fe y Bautura 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 La Fe y Bautura